Nací en la ley hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesas Dejándome tu vista Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo Tú te cuelas en mis huesas Dejándome tu besas Dejándome tu besa Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo No, 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 no El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesas Dejándome tu besa Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo 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 Gracias por ver el video